Sí, es decir, hay otros lugares por ahí de diputado en algún distrito local. Así es, o federal. ¿O federal? Esperemos también. Esperemos también. Hubo un movimiento, otra vez en el gobierno del Estado. Otra vez hubo movimientos importantes, ¿no? Así es, salió Cristian Rodallega, de la Secretaría de Hacienda, y entró José Luis García. José Luis García. José Luis García. Ya tenía mucho tiempo, desde la administración pasada, estaba ahí Cristian Rodallega, y sí es ofrecido. Que por cierto, Cristian Rodallega se va a la coordinación de la Comunidad. A la coordinación de la Comunidad, exactamente, estaba precisamente José Luis, ¿no? Así es. Oye, ¿y en realidad el cáncer no? Pues que Ricardo me dijo que estaba en la Comunidad. El que estaba como coordinador de la Comunidad, como coordinador de la Comunidad. Y el que salió fue a cambiar el tiempo, ¿no? Ya no está como coordinador de la Comunidad. Ya no diría Zapien Montser, que ya estuvo en la Hacienda, se está en la Comunidad. Y ya está aquí en el día con Patricia de la Comunidad. Sí, así es. Pero ¿dónde se fue a ir a la Comunidad? No, no sé si hay un estado donde se fue a la Comunidad. La madera me levanta un rato algún distrito. No, no sé si hay un estado donde se fue a la Comunidad. Pues el que se fue a la ciudad de la Comunidad. En el día con la ciudad de la Comunidad. En el día con la ciudad de la Comunidad. Así es. Está en su mantenida la Comunidad. Muy bien. Son los cambios. Esperamos a ver qué pasa con Ricardo Mejía. Porque el rey que se sacó la rifa del tigre, ¿no? Se sacó la rifa del tigre. Entonces, fíjate, ya hay buenos comentarios de este movimiento, ¿verdad? Sí, 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 está bien ese movimiento, ojalá y responda, y pueda acabar con esa prueba de ahí, ¿verdad? Sí, ojalá, bueno, que en las anteriores administraciones donde han tenido que esto, pues no va a decir cuánto, ¿verdad? Así, no va a seguir, pero aún es que... Ojalá viene también acá en el fondo de la idea, no podemos más que decirle que con mucha suerte, que le eche ganas, y que se acabe eso, que tú como bien dices, me da la prueba de arriba abajo, que realmente es una corrupción como que hay en el departamento de la realidad, en la dirección de la realidad. Saber qué cambios lejan, a ver qué tienen que hacer para acabar con tanto, con tanta gente que hay. Sí, sí, es un punto de suerte, es un punto de suerte. De alguna manera, si no se los perruciera, no se lo hubiera, de alguna manera, si no queda algo, hasta que les den chance a que sigan trabajando en unas carreteras, en la... En la ruta de las Aves, en la ruta de la Sal, ¿cuál es la ruta de la Sal? ¿La ruta de la Sal? ¿La ruta de la Sal? ¿De qué? ¿De la Sal? ¿De la ruta? ¿De la Sal? Proyectos productivos que solo tienen que tener un recurso o un valor recalegado. Otros apoyan la producción de autoconsumbre, algunos artículos en la baja tarumara, en la tercera vertiente, la política sustancial de la entrega de emergencias y publicaciones. Pues mira, déjame hacer un comentario en directo. Mira, se escucha lo mismo siempre, se escucha lo mismo siempre. Los proyectos productivos, pero yo me he preguntado, ¿ya han unificado en la parte de la educación? ¿Ya es más sencillo tener acceso a los proyectos productivos? ¿O siguen con lo mismo de siempre? ¿Le pregonan a la proyecto productivo o a la asociación de proyectos productivos y a la hora de actualizarlos, no sienten que no hay condiciones para que se atreven a esos proyectos? O de lo contrario, se atreven a esos proyectos y luego no hay un seguimiento real para esos proyectos. Simplemente se crea el blanco, se saca lo que se pueda sacar y ahí termina el proyecto. ¿Y los proyectos productivos han enseñado? Ese no es el camino. Sí, ya tuvimos varias experiencias con proyectos productivos en la zona cerrada. Lo hicimos con todo calidad desde la izquierda. La otra es que salga y la otra fue la Cachi. Pero bueno, nos dimos cuenta de cómo se maneja esto internamente, esto de los proyectos productivos. Y la verdad es que salimos muy lastimados de la forma en que se llevan acá los proyectos productivos. No pudimos aterrizar, no pudimos aterrizar un proyecto en la forma como nosotros pudiéramos aterrizar. De la manera de que tuviera la producción necesaria, de que tuviera un beneficio colectivo en un seguimiento. Por un lado, fue más fácil conseguir gente que le quiera. Yo puedo apoyar con 150 kilogramos de salida de trigo para que se la lleven a la sierra. Y chicos, vamos, vamos, nos entregamos de llevar a la sierra. Señores, aquí está este producto, siempre para que tengan cosecha, puedan comer. Es más sencillo, muchas veces, trabajar así con la participación, con el apoyo, con la decisión de la gente. Que con los programas de gobierno, sobre todo con los proyectos. Entonces, que no nos vengan a decir que están haciendo proyectos productivos en la sierra, por favor. Y que lo que queremos ver son resultados de esos proyectos. Que se aterricen y que haya un seguimiento de esos proyectos para poder decir que efectivamente es un punto de acuerdo. Yo creo que sería conveniente eso, precisamente, internarse en donde van a salir estos proyectos productivos que se van a ver y dicen. Y que con la cuenta se les encargaría de cómo se están haciendo estos proyectos. Y les digan a los que igualmente saben el proyecto de proyectos productivos, cómo están y qué se han realizado. Sí, eso sería interesante. A ver, a ver si efectivamente, esos proyectos productivos llegaron a donde deberían llegar, se aplicaron como se deben aplicar. Y se les está dando un seguimiento para poder explotarlos en nuestro gobierno. Cuando eso sucede, podemos decir, ahora sí hay un apoyo. Mientras tanto, son palabras, y ahí se quedaron. Así es. La segunda, ¿cuál era la segunda? La segunda es los proyectos productivos. Otro es el apoyo a la producción de autoconsumo en energías propículas o propículas. Otra, otra panacea igual. Nos dicen que hay este tipo de apoyos, pero la verdad es que allá la gente se está moviendo. No hay manera de que tengan ellos su propia producción porque no tienen los recursos necesarios para hacerlo. No hay la recuperación del clínico. El clínico no les ayuda. Hay un país en el que no tienen agua para caer mucho, para bajar el agua, para subirla. Hay una serie de problemas graves que además piden que se subiera a cabo una cosa como la de la Casa de Sánchez. Creo que este tipo de proyectos son accidentes. Siempre y cuando se tenga todo un esquema para hablar de ellos, un esquema operacional efectivo. Mientras esto no exista, se quedan en el papel de números, no se van a hacer, pero nada más. No pasa de ahí. Nos habrá dado un tercer arrago. Sí, la entrega de políticas y de las armas. La política asistencial. La política asistencial que se maneja el paternalismo, se maneja. Que yo les aseguro, porque los mismos indígenas nos lo han dicho muchas veces, nosotros preferimos que vengan y que nos enseñen cómo hacer las cosas, y que nos den las herramientas necesarias para que nosotros podamos hacerlas, para que nos traigan las cosas hechas. Ya no queremos publicas, ya no queremos comida. Lo que queremos es proyectos, queremos condiciones de vida dignas que se dan a través de empleo, queremos objeos, queremos mejorar la condición de vida de los indígenas, pero de una forma positiva y de una forma sencilla. De nada le sirven a ellos una política asistencial de políticas y despesas que van a superar el problema temporal, comentando que tienen hambre un día y ahí está la despencita y con eso un poquito de hambre el día, y al día siguiente, que no hay otra despencita, o hay que esperar una campaña electoral para que las despencitas lleguen a sus lugares de la ciudad. O sea, ¿qué es lo que hubo con ese tipo de cosas? Así es, además, piensan crear tiendas campesinas que estarán ubicadas en las comunidades de Nueva York de la Comunicación, en donde se unirán los productos que son más necesarios en estos momentos, como es el mejor, el maíz, el papel, el azúcar y el sal. Pues eso ya existe con las bolitas de limón, o sea, las tiendas de limón, o sea, ya existe ese proyecto, ese a nivel federal, y no ha dado resultado. ¿Por qué? Pues porque no hay una política efectiva de seguimiento, de vigilancia, de constancia, de este tipo de situaciones. Hay varios poderes en las ciencias. Además, lo van a poner en las poblaciones con mayor, con mayor, con más cantidad de habitantes, pero donde está el problema de la represalia, donde no hay muchos habitantes en las poblaciones pequeñas, y en las ciencias, y es donde precisamente está faltando agua, porque no está faltando agua. Se ha hecho preocupar que el estudiante, que sabes que ahora los indígenas están tratando hasta ocho horas en ir por agua y regresar, pero ¿qué tanto puede dar una mujer, un niño indígena, un hombre, con agua, con aire, 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 con aire. No hay una ley que cogele los derechos de los indígenas. No hay, ahí está congelada, tiene más de 15 años. Ayer precisamente estaba realizando unos estudiantes que me encontré por ahí, me encontré un documento que habla de, era del 2007, y habla de ese documento de que los indígenas se quieren, el origen indígena, el origen que precisamente se llama como una comunidad de origen, y viendo que se le quise en este sentido, decía, tenemos 10 años con la ley indígena congelada, en el 2007, en el 2007, hace cuatro años, y sigue igual, sigue congelada, va para cinco años, y sigue congelada, la ley indígena, entonces, ¿hasta cuándo? Van a dejar de decirnos las cosas que se van a poner a trabajar. Es muy efectivo, y es muy bueno para eso, porque realmente, todo ese gasto, pues vienen los impuestos, así es, y los ciudadanos, y los ciudadanos pagaron los impuestos. Entonces, lo que nosotros, mínimamente debemos reclamar, pues es que sea correcta la aplicación de los propuestos. Yo siento que si a nivel nacional se hiciera esto del recorte, ¿te imaginas lo que se ahorraría? Se ahorrarían para llegar a las estratosféricas de dinero, se ahorrarían para aliar el hombre y hacer muchas penas, que se indican, no nada más en el Estado de Chihuahua, sino en toda la República, pero es que si no vemos que en el gobierno federal, lejos de abarcar el gasto por cuenta, han entrado y en una forma principal. Es que necesitamos que quienes lleguen a los puestos públicos, sean gente con conciencia social, que su forma de trabajar sea riendo hacia abajo, no hacia arriba. Porque siempre llegan riendo hacia arriba, pero no que llegan riendo hacia abajo. Llegan riendo hacia abajo nada más, y el día de la jornada electoral, y un poquito antes de la elección, cuando andan pidiendo el voto. Pero ya cuando llegan a la posición, se olvidan de ver a su trabajo, y se acabó. Y ya siempre se dieron así. Entonces, hasta cuando no se seguimos, estamos también en otra de esas circunstancias. Y tenemos gente que llegue mirando hacia abajo. Se viene con la intención de sacar a la gente que está sumida en tanta problemática económica, social, política que existe en este momento, y intentar crear una ciudadanía más efectiva, que, fíjate, ¿a quién beneficia? Todos. Hasta ellos mismos y sus propias familias los benefician. Entonces, no hay que darle pataza al presidente, que el presidente es nuestro. Así es. Habrá ahorita el licenciado Cuellas, por el diario de Justo, y de alguna forma yo creo que tiene razón, la que quería hacerse, es un poco de prensa, porque anteriormente tú comprabas un terreno por unos mil mil pesos, y actualmente eso ya va a limón, y sin embargo, sí sea el valor de capacidad, y la propiedad sí ha subido de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Nada más que hay una cosa, en el poder de tener mucho cuidado con ello. Tenemos una ley humana, una ley humana, y esa es nuestra constitución. La carta magna es el máximo que puede haber. Pues decían que no lo aplicamos, pero bueno, la Constitución nos dice muy claramente que los impuestos deben ser... Y no hay que cuidar. Ese es el problema. O sea, no es el problema de que haya subido el valor catastral y tenemos que pagar más impuesto predial. No, el problema es que no hay, en muchos casos, con qué pagar ese impuesto predial. Claro, la gente que lo tiene, debería ser, que lo tiene más, pues pague más, obviamente, y el que pague menos, lo que pague menos. Pero aquí en México ya vemos que eso no se pasa. Los grandes capitales, los grandes inversores en México, los grandes empresarios, bueno, están viendo la forma, cómo evalir impuestos. Eso es lo que se debería de obligar a pagar los impuestos, están en el poder de hacer. Pero es lo que te digo de los empresarios y políticos que tenemos ahorita. Los recientos pesos que vamos a pagar los vehículos, aquella persona que tiene un vehículo que vale un millón de pesos, ¿sabes cuánto va a pagar la pidencia? Por un millón. Trescientos pesos. Y aquella persona que tiene un vehículo que vale siete, ocho mil pesos y que lo echa a volar con un chorrito de gasolina todos los días, ¿sabes cuánto va a pagar el impuesto? Trescientos. Trescientos. ¿Eso es significativo? No, eso es significativo. ¿Qué pasó en el año que no van a pagar porque siga este impuesto? ¿Qué pasó en el año en el año sesenta y uno? Sí, y creo que iba a ser nada más el impuesto de la tendencia para la desolupidad y el final de junta. Pero hay muchos estados que nos tienen patrón de los vehículos. Patrón de alguna manera es una tendencia. No se puede ser un mentiuro, no se puede estar medio embarazado, embarazada, 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 los estados y los estados. No puede decir, no es que este año yo voy a hacer un poquito más lo que pasa es que no esperaban la reacción de la gente que se pusiera de alguna manera protestar tanto por este impuesto y este es un motivo por el cual están viendo los que los requeridos están promoviendo el amparo para esto que los diputados se autorizaron y no es tanto que digo los 300 pesos porque en todo caso toda la gente está demostrado el 67% del que las vamos ya con vos superiéramos entonces la gente quiere participar pero también hay que corresponderle a la gente hay que decirle en qué se van a gastar cómo se gastaron tener toda la información a la mano de quien solicite no hay que usar por debajo del agua si además siguen las filas en la misma reclamación de la venta que todos quieren para garantizar de la misma de que van a pagar esta nueva impuesta están haciendo las filas que quieren cumplir eso es bueno pues hay una conciencia de la gente de que no esto es necesario lo que no creen es que pasen las cosas como pasaron que nos pongan tanta traba para no decirnos de qué manera vamos a cooperar y luego imponernos una cooperación eso es lo que no se vale eso es lo que es lo que está en el sector además como lo he manifestado en muchas ocasiones no lo he manifestado aquí hay que hacer una forma en que los impuestos estos impuestos que todo el mundo quiere pagar y no estamos viendo pero hacerlo más fácil que caso tiene que el cliente esté con este frío o un tiempo de calor con calor haciendo brilla para pagar sus impuestos debe hacerse una forma más rápida y más fácil de pagar los impuestos cuando andaba de candidato nunca se llegó a nada al contrario hizo nuevos impuestos y además hizo que se fuera más de pieza en el pago de los impuestos pero que te parece si hacemos una breve pausa invitamos a los caminos todos tenemos tenemos un video de Marco Antonio y Pablo vamos a verlo y la vamos a que venga con nosotros que venga porque ¿Cuánto dura ese momento? Como cinco minutos.